Vámonos a la información. Comenzamos en Estados Unidos porque hay alerta por posibles agresiones en respuesta al atentado contra Donald Trump. El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional están advirtiendo sobre potenciales ataques. Se han detectado grupos extremistas que invitan a tomar represalias por el ataque a Trump. O también hay quienes dicen, pues no logramos hacerle daño, hay que volverlo a intentar. El FBI aseguró que también hay personas que ven los límites políticos como objetivos atractivos. Y las agencias de inteligencia obtuvieron información sobre un complot iraní para asesinar al candidato presidencial Trump. Esto semanas antes del atentado del sábado. Descartaron, sin embargo, que exista algún vínculo entre el plan, ese supuesto de Irán, y Thomas Matthew Crooks, que es el joven que intentó matar a Donald Trump. También Irán consideró sin fundamento y malintencionadas las afirmaciones de la agencia del FBI de que, pues, Irán tenía perpetrado un plan para asesinar a Donald Trump. Dice que Trump es un criminal que debe ser perseguido y castigado en un tribunal. Es lo que dice Irán. Y agentes de la policía abatieron a tiros a un hombre armado que se encontraba cerca de la sede de la Convención Nacional Republicana. Los agentes patrullaban la zona cuando identificaron a un sujeto que portaba un cuchillo, por lo que al menos tres policías le dispararon. El Departamento de Seguridad de Milwaukee no ha dado a conocer más detalles sobre este incidente. Y el presidente Joe Biden retomó sus actos de campaña luego del atentado con la explosión. Nomás se tardó sábado, domingo, lunes, martes. Nomás cuatro días se tardó. Qué bueno que esté en campaña. Pidió prohibir el tipo de armas AR-15 que fue utilizada en este ataque contra Trump. Además dio a conocer que en Estados Unidos mueren más niños por herida de bala que por cualquier otra razón. Vamos a hablar de violencia. Vamos a hablar de armas. Más niños en América mueren de una muñeca de bala que por cualquier otra razón. Que es estupendo y que es enfermo. Y es una coerza, si no hacemos nada. O sea, si quieren deslizar contra violencia en América, entiendanme por mi en sacar estas armas de guerra a los extranjeros de América.